Bueno, buenas noches. Ya saben, soy Javier Leyesus y me encuentro en la cocina de mi restaurante pegado en la avenida Roosevelt. Este que está aquí es Sixto Celestino Valle Espinoza, mi dijuasher, el hombre biónico. Trabaja dos turnos. ¿Cuándo tú te cansa? Cuando estoy sentado. Se cansa nada más que cuando estás sentado. Sixto, ¿cuántos años llevas trabajando en restaurante? 16 años. 16 años. ¿Dónde has trabajado? El obrero, el restaurante Metropol, el restaurante Yung Yung, el restaurante Chino y el restaurante Chino. Sixto, en todo ese tiempo trabajando, ¿cuántos hijos tú tienes y has logrado echar para adelante con tu trabajo y esfuerzo? Bueno, tengo 6 hijos. ¿6 hijos? 4 nietos y muchos. ¿Y esos 6 son tuyos? Claro. Ah, no, yo pregunto porque uno nunca sabe. Sixto, ¿qué consejo tú le das a esa gente? Que pues quizás han perdido el trabajo o quizás no están bien económicamente y quieren echar para adelante. ¿Qué consejo tú le tienes que dar a esa gente? Bueno, que trabajen para que puedan echar para adelante. ¿Se tiene que rendir? ¿Se tiene que sentir mal los capelinos en el trabajo? Uno nunca se rinde. Uno nunca puede rendirse. ¿Hay alternativa? Al contrario, echar para adelante, buscar trabajo para un buen futuro. Pues díselo a esa gente. Ya se lo dije. No, pero mirándolos allá. Ale, como si estuvieran ahí. Imagínate que ahí está la gente mirándote. Tú se lo tienes que decir a ellos. Dale. Bueno, que trabajen para un buen futuro y que el trabajo nunca uno debe alcanzarse. Exacto. ¿Y el trabajo hace daño? No, señor. Bueno, ese es el concepto del SIDO, midi, huachil. El trabajo no hace daño. Gracias y que la suerte esté contigo. Gracias, gracias. Vamos a hacer regal ahí. Vamos a hacer regal ahí.